Bueno, a ver, una palma, sí. Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando para que te volvés, para ver que algún día que tú quieras volver me encuentres todavía por el fin. Y no estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente para que te vayas a volver. No encuentres nada de extraño y sea como ayer y nunca más vecino. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que te habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente para que te vayas a volver. Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Eso es... Eso es... A ver, todo, 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 todo. ¡A ver, todo, 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 todo! ¡A ver, todo, 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 todo! que solo yo te quité